Viendo agotada la instancia del diálogo, no nos queda otra que llegar a tomar esta medida de fuerza que se cumplió con una alta efectividad a nivel país. Por primera vez adoptamos la modalidad de hacer una pequeña movilización, reclamando por lo que ya venimos reclamando desde el año pasado, la derogación del impuesto a las ganancias, ahora se han agregado algunos otros reclamos, lamentablemente tenemos 47 despedidos en el Banco Central, tenemos 7 despedidos también en el Banco Provincia y también estamos peleando para que se pueda mantener la fuente laboral de algunos compañeros, como ustedes sabrán el Banco City ya anunció su retiro de la República Argentina con su banca minorista y tenemos en peligro 2.000 puestos de trabajo. En el Banco Hipotecario también corre peligro la fuente laboral de 160 compañeros que por el estancamiento del plan Procrear ven en riesgo su fuente laboral. También estamos peleando para tener un aumento salarial acorde a la situación actual, hemos tenido varias reuniones, cabe recordar que nuestra negociación paritaria venció el día 31 de diciembre. Nuestra organización viene realizando alguna metodología que nos ha dado muchísima efectividad, se hace un arreglo puente por el primer trimestre, enero, febrero y marzo, con un monto fijo, para poder proyectar así la inflación anual y también ver qué es lo que arreglan los distintos sindicatos. Llegado a la segunda quincena de marzo, nos sentamos a negociar ya la paritaria definitiva y las cámaras empresarias hicieron una oferta totalmente insuficiente, por eso nuestro Secretario General Nacional y con muy buen criterio anunció el paro del día de ayer con movilización en todas las seccionales del país. El ofrecimiento que nos han hecho es un 20% para el primer trimestre y un 28% desde abril en adelante hasta el 31 de diciembre, que eso si lo prorrateamos termina siendo un aumento de un 25%. Por eso lo rechazamos rotundamente, sabemos que la inflación es mucho mayor y fíjense ustedes qué contradictorio. Los bancos con sus consultoras le anuncian a sus clientes VIP o a sus grandes empresas que han proyectado una inflación anual de un 32% a un 35% y a nuestros trabajadores nos quieren aumentar un 25%. Entonces vemos que siempre la variable de ajuste es el trabajador. No estando de acuerdo con esto, nuestro Secretario General Nacional, Sergio Palazzo, anunció un paro para el día jueves y viernes de la semana que viene. Tendremos que también esperar que el día miércoles tenemos la nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y ver qué resulta de esa reunión. ¿De realizarse ese paro sin atención al público? Por supuesto, como se realizó en el día de ayer, sin pago a jubilados, con presencia en los lugares de trabajo, pero sin actividad. No sólo esto de que el ofrecimiento salarial termina siendo un 25,5%, sino que tampoco han hecho referencia al monto fijo que cobramos anualmente por el día del bancario y que tampoco quieren pagar la participación en las utilidades de la empresa, que fue un logro impresionante que logró nuestro Secretario General, Sergio Palazzo, el año pasado, haciendo esto la incorporación a nuestro salario del artículo 14 bis de la Constitución, que no es poca cosa. Y la Cámara Empresaria Vapra, que nuclea a todos los bancos públicos, no ha hecho ningún ofrecimiento, o sea que por eso también se ve la repercusión de nuestro reclamo.